Mirta, muchísimas gracias como siempre. Qué bonita, qué linda que estás Mirta. Gracias. Bueno, impresionante estuvimos allá, estamos acá, te seguimos. Contanos la experiencia de volver y contanos cómo fue tu día. Ah, fantástico, una maravilla. Véanlo, la cantante, veanlo. Ajá. Muy fuerte. Ajá. Mirta, siempre te vemos acá en el balcón, mirando a la gente allá. ¿Sabés? ¿Vos sabías que se junta mucha gente en la plaza? Y habla de vos, te saluda. Sí, pero. Sí, siempre te vemos ahí en el balcón, ¿no? Y mirás a la plaza. A veces saludo. Ajá. Y qué reflexión tenés, ¿no? Cuando mirás por la ventana afuera. Me encanta, me da, alegría. Me mandan besos, me saludan. Sí. No les soy diferente. Así que fue fantástico el programa. Ajá. Véanlo esta noche. ¿Y qué pensás, Mirta, por la pandemia y todo esto? ¿Qué reflexión tenés? Han recorrido un largo camino, muchacha. No, me siento muy feliz. No me saco los antepos porque están muy maquilladas. Muy bien, Mirta. ¿Qué pasa? La última, Mirta. Sí, yo estoy conectada, pero nunca me pasa. La vacuna. ¿Te vas a vacunar, Mirta, en cuanto se... Sí, 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 antes que se vacunen, porque se va a ser el resultado. Ajá. ¿Viste cómo te reconoce la gente? Bueno, Mirta, muchísimas gracias. Muy bonita. Mirta y éxito para esta noche, ¿vale? Gracias, Mirta. Una fotito, Mirta. Mirta. Bueno, estamos en vivo. ¿Dónde estás? De algún punto de espectáculo está Fertiallo, ahí. ¿Qué botes, chicas? Un segundito nada más. A ver, Mirta, se escucha. Hola, ¿me escucha, Flav? Gracias, Mirta. Mirta, la foto. Un saludo, Mirta. Bueno, ahí la tenemos. La seba. Un saludo.